Vámonos rápidamente a los datos duros. Le voy a contar a la audiencia de Sin Censura que ayer, como lo acaba de escuchar usted, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó que sí, que sí le envió mensajes intimidatorios a Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Es decir, los mensajes de WhatsApp que decían soy Norma Piña y hablo a nombre estrictamente personal para decirle que no sé si usted pueda ver a sus hijos a la cara, sí son reales. Esos mensajes donde le dice al legislador morenista, usted no me conoce, que Dios me lo bendiga y con emoticones burlones, sí son de ella. Bueno, pues Norma Piña, la heroína de los conservadores, resultó ser toda una fichita, porque déjeme decirle que lejos de ser directa como ella se jacta, ha resultado ser toda una pendenciera. Ahora, Norma Piña, se ha retratado de cuerpo entero, nada de que se mostró firme, nada de que se mostró categórica, desde mi punto de vista, se mostró en un papel gansteril. Miren, se mofa de un representante electo y electo democráticamente, porque Armenta lo puso ahí el pueblo. Amenaza también la práctica legislativa de Armenta. Y si creíamos que los ministros se comportaban como gángsters, ahora lo comprobamos. A Norma Piña y a varios de los ministros y ministras que tienen secuestrada la Suprema Corte, la toga les ha venido grande. Y yo, en ese sentido, tengo varias preguntas que le quiero lanzar a usted. Una ministra que admite haber enviado mensajes con minatorios, ella dice que no son amenazantes, a un legislador. ¿Merece ser la cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Otra pregunta, ¿no será peligroso que una persona soberbia y arrogante sea la presidenta del máximo tribunal constitucional de México? Y le pongo otra, ¿cómo confiar en ese sentido en que una persona tan déspota y bravucona sea la máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación de este país? ¿Cómo? Si así trata Norma Piña a un senador con fuero, pensemos un momento, imaginemos cómo diablos tratará a la población en general. Y en ese sentido, pues, el presidente López Obrador ahorita en la mañanera tachó de descarada la afinidad de la Corte al bloque conservador. El presidente López Obrador dijo que más que preocuparle el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a las megas obras de su gobierno, tiene que estar más despierto que de costumbre. Pero vamos a ver y a escuchar esta información, querido don David. Es el clip 8, por favor. ¿Qué? ¿Tienes ahí a los contratos o tienes más información? Bueno, se va a poner. Es decir, ¿qué le preocupa? ¿Cuál es la firma de la señora? ¿Cuál es la firma de la señora? ¿Cuál es su preocupación? Sobre esto. No, más que preocuparme, me ocupo. Tengo que estar más despierto que de costumbre. ¿Se estarán blindando en la Suprema Corte? Sí, están buscando, ¿no? Bloquear, contrarrestar todo lo que hacemos. ¿Y es ya de manera abierta, descarada, un poder al servicio del bloque conservador? ¿Cuál es la información? ¿Cuál es la información? Pues debe ser. Porque es este... Información... Yo creo que hasta el cuadrito este me lo mandaron. No, este no. El otro. El otro. De la firma. Nada más crucé esto porque sí, necesitaba yo saber. El del... Pon la araña. Esa. Esa sí es de... ¿Se acuerdan que vino aquí Pablo Gómez? Sería bueno, ¿verdad? Sí. El lunes, que vengan. Que explique. Para ver cómo va también la investigación. No. No, 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 no. Ni siquiera le hablé ayer. Porque lo que... Este... Le pedí fue... Que este... Yo creo que esté en el... Es público, sí. 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 Aquí se presentó. Sí. A ver, ahora sí pon los contratos. Pero me refiero a la tarjetita. Esa sí venía, ¿no? ¿Cuál era? La tarjeta. La donde vienen los cuatro temas. Sí. ¿Sí? Esa... Esa... O sea, mandaron todo. O sea... Con la experiencia. Casi, casi... No me pusieron así, pero... Si... Quiere para la mañanera... Está a su disposición. Que también me ayudan en eso, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Porque... Mandan un archivo y... Como un compañero que había aquí, que... Bueno, venía con nosotros, tardó mucho tiempo con nosotros, trabajando. En la lucha, 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 en la lucha. Y le decían, este... Le decían su nombre. Oye, no vamos, vamos al cine. Y dice, ¿y a qué hora? Vamos a esto. ¿Y a qué hora? Pues también. Entonces, ya saben ellos que aquí es... Que está uno ocupado siempre, entonces... Ayudan, pues. Y ayudan mucho en las redes. Mucho, 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 mucho. Porque... Este... Investigan. Antes era más difícil... Saber. Pero ahora... Y no es por transparencia, ¿eh? Esos... Este... Lo que hacen es... Tapar. Su papel es de tapaderas. De la corrupción. La transparencia se da porque... Ahora la gente... Está... Está... Muy avispada... Muy informada... Muy consciente... Nos ayuda mucho. Con esto se confirma que el Poder Judicial, entonces... Ya está... Está podrido. No, hoy preguntaba en la mañana... Bueno, a ver... ¿Cuándo entra esa señora a trabajar ahí? ¿Y cuándo fue... Que un juez... Un magistrado de la corte... Descongela las cuentas de la esposa de García Luna? Pues coincide... Ya estaba esta señora ahí... Digo, no... Estoy asegurándolo... Pero a ver, a ver... Este... ¿Cuándo entró? ¿Y cuándo toman la decisión? De descongelar las cuentas... De descongelar las cuentas... ¿Esto qué es? Este es el informe... Este es del INAI... Este es donde sale su nombre... Que fue contratado a la Judicatura... El Consejo de la Judicatura... El primero de enero de este año... ¿Y cuándo fue lo del... Que descongelaron las cuentas? El 3 de febrero de este año... El 3 de febrero de este año... Ya estaba ahí... Es... Una hipótesis... Es de que... Sí... Pero vamos adelante... Pues ahí tiene usted la información... Los datos duros... Y fíjese... El mandatario... Insiste en que la Corte... Sigue buscando bloquear... Lo que hace su gobierno... Y cada vez es más descarada... Y sí... Su afinidad con el bloque conservador... Pero... ¿Sabe qué es lo más ridículo de todo? Que los medios de comunicación... De la derecha... No han salido a decir... Ni pío... En el país, por ejemplo... No han publicado... Ni una palabra sobre el tema... Han callado... Como lápidas... Como momias... Hace una semana... En ese diario... Ese diario español... Que tanto gusta a los neoliberales... Tundieron al presidente López Obrador... Porque dijo... Que el galardón... Que la Asociación Internacional de Mujeres Juezas... Dio a Norma Piña... Se conseguía... En Santo Domingo... Y alguien que reveló... Justamente... Que se trató... De una triquiñuela... Que se lo autoadjudicó... Fue nuestro querido amigo... Manuel Pedrero... Y me da muchísimo gusto... Que se desmañane... Mi querido Manuel... Para acompañarnos hoy aquí... En Sin Censura... ¿Cómo estás querido Manuel? Un abrazo... Qué gusto tenerte acá con nosotros...